Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, en nuestro espacio de las niñas y adolescentes primero tenemos el gusto de iniciar el año nuestro nuevo ciclo de entrevistas y microprogramas dedicados a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, de manera federal, hoy vamos a estar escuchando las voces de distintos defensores y defensoras de derechos de niños y en primer lugar le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo a Amelia López, ella es defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Bienvenida Amelia, muchas gracias por estar, queríamos tenerte ya desde el año pasado y bueno, una alegría, ¿no? Bueno, primero quiero agradecerte María José por la invitación y es cierto que ya el año pasado queríamos encontrarnos y estuvo medio complicado, pero bueno, siempre todo llega, así que muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Es un espacio breve, pero no por eso menos interesante, que queremos que nos cuentes, abuelo de pájaro, qué problemáticas son las que atraviesan los niños y adolescentes en la provincia con particularidad y cuáles son las principales acciones que lleva adelante la defensoría. Bueno, contarte primero que la defensoría de Córdoba fue la primera defensoría de este país, ¿no? Y a lo largo de su historia y de todos estos años, desde el 2007 hasta aquí, ha tenido una evolución la propia defensoría, encontrando, reencontrándose con distintas formas de trabajo que puedan dar respuestas a niñas, niños y adolescentes. Durante toda la pandemia, además, hemos hecho un seguimiento de la situación de las familias, la situación de las niñas, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ¿no? Y eso, nosotros hemos mantenido nuestra atención, nosotros tenemos un área específica de asistencia y acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, a las familias y a las comunidades. Tenemos un área que se dedica específicamente al área de promoción de derechos y prevención de vulneraciones. Tenemos un sistema de monitoreo de derechos propios que tiene sus propios indicadores y que vamos haciendo un seguimiento de esos indicadores. Y a partir de allí, bueno, nosotros hemos ido detectando ciertas cuestiones que van apareciendo en forma prioritaria. Y si yo te tuviera que decir el principal problema con el que hoy tenemos que lidiar es el problema de la violencia. Que diría yo que además viene asentado en una cultura que todavía es muy adultocéntrica. Una cultura donde todavía los adultos, en sus disputas, en sus confrontaciones, todavía ponemos en el medio a niñas, niños y adolescentes sin tenerlos en cuenta como sujetos de derechos. Sin pensar que lo que importa es el interés superior y el interés superior de ese niño, de cada niño y niña en particular, ¿no? A nosotros hoy el tema de la violencia en todas sus expresiones, desde violencia, desde maltrato verbal, maltrato físico, abandono, abuso, todas las formas de violencia hoy son para nosotros un motivo de mucha preocupación y en eso estamos abordando protocolos, estamos trabajando con distintos organismos, estamos trabajando con la justicia, porque todo esto supone, como te dije hace un momento, un cambio de cultura en la mirada acerca de cómo abordamos a niñas, niños y adolescentes. Entonces, este es uno de los temas que más nos preocupa. Por supuesto que hay otros, ¿no? Quiero preguntarte, hay una recomendación especial del Comité de Niños que habla de niñez, que habla de la relación de las niñez con el ambiente, todos hemos visto con mucha preocupación los incendios en Córdoba, el tema de los agrotóxicos, ¿qué hace la Defensoría con estos temas que son tan candentes? Entonces, precisamente vos lo estás diciendo, en este momento estamos trabajando, nosotros trabajamos muchos espacios participativos, con niñas y niños tenemos un espacio de streaming, de Twitcher, con los adolescentes, espacios de foros, y en estos espacios venimos tratando distintos temas, algunos de los que ya te mencioné, temas que tienen que ver con la discriminación, pero también temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y esto también trabajado en relación a los municipios, porque es en el ámbito local donde generalmente se trabaja muchísimo el tema del medio ambiente. Entonces, en esto vamos trabajando en concientización, vamos trabajando en propuestas. El año pasado hicimos incluso un concurso con una granja en la zona de Punilla. Bueno, hemos trabajado también con lo que aquí en Córdoba Capital es el COIS, que es Córdoba Obras y Servicios, que se ocupa de todo el tema del procesamiento de la basura. Entonces, todas estas cosas vamos trabajando. Y este año estamos ya comenzando espacios participativos presenciales, y en estos espacios participativos presenciales, así como hay un eje destinado a vivir una vida libre de violencia, hay un eje destinado precisamente a trabajar sobre las discriminaciones, a trabajar sobre la sexualidad, a trabajar, digamos, distintas temáticas, también estos foros van a estar atravesados. Otro de los temas es el tema del medio ambiente. Precisamente tendiendo a hacer propuestas que tengan que ver con esto que nos está planteando el Comité del Niño, que es llegar a hacer una observación general que atienda a esta problemática del cambio climático. Los chicos, yo te diría que los chicos son más conscientes que nosotros. En este campo, los chicos nos enseñan a nosotros. Sí, bueno, bueno. Aparte, las mamás de muchos niños hicieron en su momento denuncias importantes. En Córdoba hubo varias causas por el tema de agrotóxicos. O sea que allí me parece que el cambio de modelo para la sostenibilidad de la vida seguramente va a ser liderado por los propios adolescentes. Te quiero preguntar, porque el presidente de la Nación anunció el envío del proyecto de ley de cuidados y de licencias por maternidad, paternidad. Bueno, ¿qué piensan ustedes desde la perspectiva de la igualdad y de los derechos de los niños en relación a las licencias de los papás y mamás para el cuidado? Sí, en relación a las licencias de las mamás, Córdoba es una de las primeras provincias que ha tenido licencias de seis meses en el ámbito público y licencias de cuatro meses para el ámbito privado, que están además sostenidas por el propio Estado las diferencias. Y por supuesto que a nosotros nos parece fundamental promover acciones que tengan que ver precisamente con un cuidado más igualitario. En esto nosotros hemos venido trabajando con UNICEF desde hace ya cinco años. Nosotros tenemos una línea muy potente en materia de primera infancia y desde ese lugar venimos trabajando precisamente en el tema del cuidado, ¿no? Una cuestión que, por supuesto, en la cual acordamos con esta línea de igualdad. Contanos, ¿cuáles son las vías de contacto con ustedes y las propuestas o los proyectos que quieras convocar ahora a los chicos o a la gente o contar? Sí, nosotros tenemos espacios específicamente para los chicos y espacios para los adultos. Entre los espacios para los adultos nosotros tenemos algunas temáticas en las cuales ya estamos como muy entrenados, ¿no? Navegación segura, tenemos una diplomatura en precisamente acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Nosotros venimos trabajando la figura del abogado del niño con una diplomatura que la hacemos con la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos, como te decía, una línea muy fuerte en materia de primera infancia y en esa línea de primera infancia venimos trabajando con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias. Venimos trabajando con centros de cuidado infantil, con las salas cunas, por un lado, y con los centros maternales del municipio y también con los centros privados. Es decir, que venimos desarrollando un accionar intenso en esta materia. Y por otro lado, generamos muchísimos espacios a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, porque tenemos 10 subsedes en toda la provincia, de foros que precisamente propician la participación de niñas y adolescentes. En este año, nosotros, para poder ponerse en contacto con la defensoría, puede hacerlo cualquier persona, la comunidad, los padres, las docentes y los propios niños y niñas. Nosotros tenemos una página de Facebook, una página de Instagram, tenemos tres WhatsApps, que han sido los que han, de alguna manera, desde donde derivábamos toda la casuística a nuestros equipos. Es un WhatsApp muy fácil, es 3514-020503. Creo que no me voy a equivocar, y si no, en nuestras páginas están. Tenemos una línea específica para adolescentes, desde el programa Va Con Voz, y desde ese programa vamos convocando también la actividad con los adolescentes, de modo tal que puedan participar de espacios como, listo lo dije, que es nuestro espacio de streaming para adolescentes. Tenemos un programa de televisión que se llama La Defensoría TV, que además es un programa que pueden verlo en el canal de YouTube, en nuestro propio canal de YouTube, y donde además participan muchísimos profesionales en torno a diversos temas. Como ves, la actividad de La Defensoría, en realidad tendría horas para charlar de esto, porque además yo, tanto como vos, somos apasionadas por lo que hacemos, entonces podríamos conversar. Pero les dejo todas nuestras páginas, nuestros canales, para que nos sigan, para que se comuniquen con nosotros. Muchísimas gracias, Amelia López, defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Espero que la pandemia nos deje que nos veamos en algún momento presencialmente, no muy lejano. Y bueno, volvemos con toda la fuerza, reiterando, les niñes y adolescentes primero. Gracias. Gracias a vos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.